Hace unos días, Anime Onegai estrenó el doblaje de Fate Kaleid Prisma Ilia, el cual en teoría sirve a estrenar primero en el canal Onegai y después en video bajo demanda, pero por alguna razón la transmisión se cortó y terminaron pasando otro anime de su catálogo. Por lo que terminaron liberando el capítulo on demand unas horas después. El doblaje es producido en sus propios estudios, y a diferencia de otros doblajes de otras plataformas, estos toman como referencia tanto en guión como en audio la versión japonesa. De igual forma este doblaje se hizo con la versión Blu-ray de la serie, ya que al principio del capítulo hay aproximadamente unos 3 minutos extra de animación, los cuales no se encuentran en la versión de TV, lo que se incluye es un extra al inicio del capítulo, ya que mientras en la versión de TV solo veíamos a Ilia directamente en la escuela, en la versión Blu-ray la vemos despertarse y prepararse para ir. Supongo que además de eso existen unos leves cambios o mejorías en la animación. Entrando de lleno con el elenco, como Ilia tenemos a Estefan Izquierdo, quien también le da voz a Tsuru no Yui en Madoka Magica Side Story. Aquí entró en conflicto porque nunca he sido tan fan de que los personajes hablen tan agudo como en las versiones originales, si bien la voz de Ilia no es tan aguda como su contraparte japonesa, no termina de encantarme en ese sentido. Quien le da voz a Magical Rubio es Regina Tizcareño, quien también ha sido la voz de Miyu Tsugaki en Yu-Gi-Oh! Brains. Bueno, como sea, mucho gusto en conocerte, yo soy un bastón de amor y justicia, mi nombre es Ruby Mágica, entonces ¿qué dices? ¿No quieres ser una chica mágica? Con respecto a la voz de los bastones en general y hablando de Ruby porque es la que más se escucha en este primer capítulo, el efecto de la voz que se le expone se le escucha más en el doblaje que en la versión original. No lo digo como algo malo o algo así, solo que me resulta curioso que en la versión original su voz no tenga tanto el efecto, aunque sí está presente. Rin Tozaka es interpretada por Monserrat Mendoza, quien también le ha dado voz a Runo Misaki en Bakugan. Por lo que tengo entendido, ella ya había sido interpretada en otras iteraciones de Fate por otra actriz, pero en esta ocasión pues no regresó. Lo cual es raro si tomamos en cuenta que Onegai sí tomó y respetó las voces del redoblaje de Massenger cuando doblaron las ovas de Massenkaiser. Aunque por lo que pude leer, esa iteración de la serie se maneja en un universo completamente distinto o un spin-off de la línea principal. Personalmente la voz no me disgustó ni nada, comparándola con la de las otras versiones creo que encaja bastante. Siguiendo con el doblaje, desde el principio se respetan detalles como que los personajes hablan distinto cuando tienen algo en la boca o no, como en esta escena de cuando Lee se encuentra viendo los DVDs que acaban de llegar. El doblaje no tiene insertos y la plataforma no fuerza los subtítulos, ya que como funciona el reproductor es que tienes que seleccionarlos para que se muestren en español los textos de algunos letreros. Algo que me llama la atención es que ningún término se tradujo, hablando al menos de las cartas y el include. ¿Cómo te sientes? Te daré algo para desaparecer. ¿Las cartas? Perfecto. Yo también puedo jugar. ¡Las cartas! ¡Arches! ¡Include! ¡Transa! ¡Include! Que por lo que pude escuchar, creo que sí había una versión de Fate en donde sí se habían traducido directamente al español. También se dejó el triste de Loli que hace el bastón rubí con respecto a Ilia. Como ya es costumbre, muchos de los doblajes de la plataforma se suelen incluir o cambiar algunos diálogos para que sean más locales, como este de la rubia cuando pelea con Rin. Como siempre, pero con este nivel de magia, ni siquiera pude contenerla. Mírate, eres igual de necia que una mosca. Cómprate un bosque y piérdete. Y esta del bastón cuando uno quiere que Rin la toque. El interior de la barrera. Eso demuestra tu experiencia en el campo de batalla. Hay muchas cosas que podrías enseñarle. Bueno, con permisito de... ¿A dónde vas? ¡A dónde vas? No estarás intentando huir. En general, el doblaje de este primer capítulo me gustó bastante. Creo que en este punto, los estudios de Onegaña en general alcanzaron su máximo en cuanto a calidad de audio y demás. Si tomamos en cuenta que en sus primeros doblajes había sonidos de fondo, o a veces algunas calidades disquerpaban entre personajes. También está el tema de que siempre intentan traer talento o voces nuevas. Solo queda ver cómo es que evoluciona el tema del doblaje de la serie. Y si debido al buen recibimiento de esta, pueden traer otras cosas de la franquicia de Fate. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.